¿Qué es lo último que recordamos antes de morir? En un reciente estudio científico dirigido por Ahmad Zemmar, neurocirujano en la Universidad de Louisville, en Estados Unidos, se narra el resultado de un experimento fruto de la casualidad. Veréis, un hombre de 27 años que sufría epilepsia fue conectado a un electroencefalograma que registraba la actividad cerebral. Por desgracia, el paciente sufrió un ataque de corazón y murió. Sin embargo, la máquina siguió funcionando y los investigadores se sorprendieron al ver un aumento de la actividad mental similar a cuando nos concentramos, soñamos, recordamos o meditamos. Según los investigadores, el cerebro puede permanecer activo y coordinado durante e incluso después de la transición a la muerte. Algo que podemos aprender de esta investigación es que aunque nuestros seres queridos tienen los ojos cerrados y están listos para dejarnos, sus mentes pueden estar reproduciendo algunos de los momentos más bonitos que experimentaron en sus vidas.